¿Qué nos propone hoy la Palabra de Dios? Los traeré a mi monte, dice el Señor. A los extranjeros los traeré a mi monte. Tenemos que entender quién es el extranjero, quién es el pagano, el que está fuera de los límites. Entonces también incluso nosotros en la teología podemos entender el que nunca se acordó del Señor o nunca conoció al Señor, el que está, podemos decir también, alejado de Dios, el que cayó en el pecado. Pero a ellos, dice el Señor, los traeré a mi monte. No nos olvidemos que el monte, el lugar alto, significa la presencia de Dios, la gracia, el habitar de Dios. Los dioses estaban en el Olimpus, en el monte, en la montaña. Esta es la propuesta del Señor hoy en este domingo. Así dice el Señor, observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Primer elemento. Por favor, para eso, observen y practiquen la justicia. Primer elemento. Es la estrategia para llegar a nuestro objetivo. Segundo elemento que nos dice la palabra del Señor a los extranjeros, es decir, a los que están separados, los que nos entran dentro de nuestro grupo, dice que se hayan unido al Señor o que quieren hacer algo bueno para servir al Señor, para amar al Señor, para amar a sus servidores, que guarden el sábado sin profanarlo y aquellos que perseveren en mi alianza, a todos esos también yo los atraeré a mi monte. Esto es lo que el Señor, después en Mateo 25, en la relectura, volvemos a hacer nosotros los cristianos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve sin escuela y me ayudaste con una beca a estudiar. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. Entonces, todo esto, queridos amigos, quiere decir que nosotros queremos entrar en el camino del Señor. Es el primer elemento, es el primer camino para poder comprometernos con esto que el Señor nos pide y a lo cual Él nos está llamando cada día. Y damos esta gracia, dejémonos tocar, porque este primer paso después nos lleva a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cumplir su voluntad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.